Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video que hoy está muy interesante. Yo he visto en los comentarios que muchos me preguntan que si las historias que yo cuento son reales o que si yo me las invento. Y no, yo no me las invento, son historias que me mandan ustedes mismos, mis seguidores, y yo las cuento en primera persona. Hay historias muy fuertes, por ejemplo, como la que voy a contar hoy. Están muy fuertes y uno dice, eso no pasa en la vida real, pero sí, sí pasan en la vida real. Y pues nada, lo mismo hay siempre. Acá en la descripción les voy a dejar mi Telegram para que por ahí me dejen sus historias, si quieren que yo las cuente acá en mi canal. Y también voy a dejar mi Facebook y mi Instagram para que vayan y me sigan y para que vean lo que yo hago en mi vida cotidiana. Y si quieren hacerme preguntas, me las pueden hacer y yo con mucho gusto se las voy a responder. No, pues sin más, comencemos con el video de hoy. Y el video de hoy es de una seguidora y se llama Mi esposo me engañó con mi abuela. Resulta que yo vengo de unas generaciones que, de tres generaciones que nos hemos embarazado muy joven. Mi abuela tuvo a mi mamá a los 15 años, mi mamá me tuvo a mí a los 15 años y yo me embaracé a los 14 años. Todo empezó una vez que yo conocí al que fue mi esposo. Lo conocí en un parque. Él era tres años mayor que yo. Yo en ese entonces tenía 13 años. Y pues nos conocimos y nos enamoramos y empezamos una relación de novios. Cuando yo tenía 14 años, yo me embaracé. A mi mamá, cuando yo le conté a mi mamá, ella le dio muy duro y ella se enojó muchísimo conmigo. Ella me dijo que ella no podía creer que hubiera repetido la misma historia. Pues yo le dije que ese era el ejemplo que ellas me habían dado, ella y mi abuela, y pues ya había pasado. Ella estaba tan enojada que ella me echó de la casa. Yo me tuve que ir de la casa. Y a mi novio en ese momento también lo echaron de la casa. Entonces mi abuela, ella nos dijo que nos podíamos ir para allá. Los dos nos fuimos a vivir allá. Y ya cuando yo tenía cuatro meses de embarazo, mi mamá y los papás de mi novio fueron a la casa de mi abuela y nos dijeron que bueno, que nos iban a apoyar con todo lo del embarazo y cuando naciera la niña y todo, pero con una condición de que nos teníamos que casar. Yo no sé si eso fue el error o qué, pero pues nosotros estábamos muy niños y pues nosotros nos casamos. Yo dejé de ir a estudiar porque a mí me daba pena que me dieran en embarazo y entonces yo no volví a estudiar. Y mi novio le tocó ponerse a trabajar. Ya mi hija nació y pues gracias a Dios nació muy bien y pues era el amor de todos nosotros porque era la bebé de la casa y pues la amábamos con toda nuestra alma. Y así fueron pasando los meses, los meses y yo veía que mi esposo, pues ya nos habíamos casado, mi esposo y mi abuela tenían una relación muy cercana. Se la llevaban muy bien, se mantenían platicando. Pues a mí no se me hizo raro porque mi abuela era una mujer muy joven y ella era una persona muy abierta en su forma de expresarse, en su forma de ser. Aparte ella tenía un almacén donde vendían lencería como ropa íntima para las mujeres, bueno, cosas así. Y así fueron pasando los días hasta que la niña ya iba a cumplir un año y nosotros decidimos hacerle su fiesta de cumpleaños para celebrarle su primer añito. Mi mamá llega un día y me llama y me dice que si íbamos a salir para comprarle las cosas a la niña y yo le dije que sí, que saliéramos. Cuando salimos y justamente íbamos pasando por una parte donde toman fotos y mi mamá dijo que deberíamos de aprovechar y tomarle las fotos del año a la niña. Yo le dije que estaba bien la idea, pero yo quería ponerle un vestidito que hacía poquito le habíamos comprado y estaba en la casa. Y entonces yo le dije a mi mamá que si nos devolvíamos para coger el vestidito. Y ella me dijo que sí. Nos devolvimos y cuando mi mamá fue a buscar el vestido porque yo tenía la niña y estaba dormida, entonces mi mamá se fue a buscar el vestido. Cuando ella se estaba demorando mucho, entonces yo la llamé y le dije que qué pasaba, por qué se demoraba. Entonces ella me dijo no, yo ya voy. Cuando llegó, ella me dijo, yo ya la veía como pálida y yo le dije qué le pasa. Ella me dijo que no, que le había dado un cólico y que había entrado al baño. Yo le dije ah bueno, nos fuimos. Cuando llegó el día del cumpleaños de la niña, le hicimos pues su fiestica y alquilamos una parte para hacer todo bien, con meseros y todo. Fue algo muy bonito. Ya cuando se acabó todo, ya se estaba prácticamente acabando todo y mi abuela nos dice yo me voy ya porque estoy cansada y tengo que ir a organizar cosas del trabajo. Nosotros le dijimos está bien. Ella supuestamente se fue. Pero ya a las dos horas nos fuimos nosotras, ya todo se había acabado. Entonces mi mamá me dijo que si me llevaba a la casa y yo le dije que sí. Y mi esposo se quedaba terminando de organizar todo. Cuando nos fuimos y resulta que en el camino me di cuenta que se me había olvidado la pañalera. Nos devolvimos cuando yo veo que la camioneta de mi abuela estaba parqueada en la parte de afuera y yo pensé pero por qué si mi abuela hace rato se fue. Yo entré y cuando me vieron los meseros yo los noté como muy nerviosos y me dijeron mire acá está la pañalera y me la pasaron. Yo la recibí cuando yo llamé a mi abuela para saber por qué se había devuelto y el teléfono sonó en el baño. Yo dije ve está en el baño. Pero yo empecé a escuchar unos sonidos extraños. Yo empecé a escuchar como gemidos como usted ya sabe como cuando una persona está teniendo relaciones y entonces yo fui a abrir el baño la puerta del baño y cuando contesta habla mi esposo y dice ¿qué pasó? ya se acabó todo ya les pagamos pueden irse ya y yo no podía creer lo que estaba escuchando porque mi abuela estaba con mi esposo en el baño. Yo en ese momento yo sentía que se me desvanecía en las piernas yo quería gritar yo ustedes no imaginan yo cómo me sentía en ese momento yo estaba yo estaba supremamente en shock yo no sabía ni qué hacer yo en ese momento lo que hice fue que salí corriendo hacia el carro donde mi mamá y ella me dijo que qué pasaba y yo no podía ni siquiera hablar de lo de lo triste que estaba y así nos fuimos para la casa yo era llore y llore yo estaba en un mar de llanto porque yo no podía creer lo que había escuchado cuando llegamos a la casa yo escuché que mi mamá llamó a mi abuela y le estaba diciendo que por qué había hecho eso y yo escuchaba que ella le decía usted me dijo que no iba a volver a pasar que yo no sé qué y entonces yo ahí supe que todo el mundo sabía y menos yo yo le hice el reclamo a mi mamá que porque ella no me había dicho ella me dijo ella ya hice y me contó que el día que nos devolvimos a la casa que ella supuestamente me dijo que tenía dolor de estómago no era eso sino que los había visto en la casa y que la mamá le había prometido que no volvía a pasar y todo a mí para mí eso fue un dolor terrible yo pues obviamente le pido el divorcio a mi esposo y nos divorciamos ellos me pedían perdón y ellos decían que ellos no querían que pasara eso y todo pero yo nunca más quise volver a saber de ellos ellos se fueron hacia otra ciudad a tener su vida ellos dos pero al año de ellos estar juntos se dejaron y volvieron a donde estábamos nosotros y y volvieron otra vez a pedirme perdón y yo ya no quise nunca más volver a saber de ellos yo les dije que se alejaran de mí me costó mucho trabajo perdonar a mi mamá porque ella debió haberme dicho desde el principio pero bueno así pasaron las cosas y pues en este momento ya me estoy recuperando de esa situación conmigo ¡Gracias!